Arlaska se prepara para dar la vuelta a la Guardia Civil y revisa la elaboración de las normas internas para cambiarlas. Atención a esta noticia porque desde que las asociaciones de la Guardia Civil recibieran dos de los graves avisos que han tenido que masticar estos días, el primero fue la comunicación del expediente de suspensión de empleo y sueldo de tres meses para Agustín Leal, el portavoz de la asociación profesional mayoritaria que osó citar en público el decálogo de jura de la Guardia Civil para explicar los motivos de la exposición de los agentes a la amnistía de Sánchez. Pues atención, a partir de entonces ha habido otro segundo jaque y menos llamativo pero igual de profundo. Ese mismo martes se citó a las asociaciones profesionales en la Dirección General de la Guardia Civil con el motivo de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Elaboración de Normativa. Atención que el malvado Marlaska, amigos, quiere cambiar las normas de la Guardia Civil para hacer un cuerpo que quien diga algo directamente vaya a ser sancionado y para que tengan suma lealtad al amo. Esta es la realidad que tiene ahora mismo la Guardia Civil. No quieren que pase de nuevo como pasó con López de los Cobos, que por cumplir la ley se enfrentó a Marlaska y al final se demostró que Marlaska presuntamente había prevaricado. No quieren que los funcionarios se puedan someter al imperio de la ley, que eso fue lo que le pasó a Pérez de los Cobos. Él lo que hizo fue defender estrictamente la legalidad y por eso fue purgado, masacrado, perseguido. Lo ha ganado en los tribunales y eso ha tenido que ser un golpe durísimo para Marlaska. ¿Por qué ha elegido el presidente del gobierno a Marlaska? Pues porque le hace todo este trabajo sucio y lo están haciendo una y otra vez, no solamente con la policía o no solamente con la Guardia Civil, sino que la propia ley de amnistía va colocando artículos para que todos los resortes jurídicos que se podrían utilizar en contra de aquellos delincuentes que están amparados o quieren que estén amparados por la ley, pues directamente los anula. Entonces ahora ponen a Marlaska para anular cualquier resorte que tenga el Estado de Derecho para defenderse en caso de que haya funcionarios que decidan y que decidan de forma correcta defender la legalidad vigente. Entonces directamente dices, si tú hablas, aunque yo te mande una ilegalidad, pues que sepas que te voy a perseguir. Y además es un aviso a navegantes. Yo creo que muchas veces estas cosas se hacen también desde un punto de vista estético. Si a este, que es alguien conocido, fíjate lo que le estoy haciendo, imagínate lo que haré contigo si a ti no te conoce nadie. Bueno, en un gobierno tan político como ha diseñado el señor Sánchez para una legislatura que va a ser muy dura políticamente, Marlaska es una columna fundamental, y nunca mejor dicho, una columna fundamental para aguantar, ya aguanta todo el tipo de siniestras, de decisiones que han tomado. Pero no solamente es Marlaska. Tenemos que recordar que las dos directoras generales que ha tenido la Guardia Civil, y no sé si las renombrará ahora el ministro, pero han sido de armas tomar, y nunca mejor dicho. Yo creo que la idea que en gran medida está incorporada al gobierno de la nación, por lo menos en su parte más extremista, de que entre los fachas que hay que combatir están las fuerzas de seguridad del Estado, y en especial la Guardia Civil, sigue estando vigente.